A ver, o sea, alguien les preguntó que si van a bailar al rato, yo digo que así vienen todos los días. ¿Es cierto que así viviste en todos los días? Así es, todos los días. Pero mientras yo nos levantamos. Mira, no quiero imaginarme lo que es limpiarse la cara así todos los días, pero ahora sí, platíquenme, en serio, ¿qué vamos a ver? ¿Qué tenemos de especial hoy en la ciudad de las ideas que nos tenemos aquí? Vamos a tener un show muy salvaje, muy salvaje, es lo único que puedo decir, pero no olvido. Increíble, con mucha agilidad, acrobacia, combinación, bien. No, yo pensé que era de... De Aladín. De Aladín, sí, yo pensé que era las princesas. ¿Y qué es el show? ¿Dónde están? ¿Cómo los vemos? A ver, platíquenos un poquito del show. Vamos a sacar algo aquí. A ver. Los vamos a presentar en un momento acá, pero no podemos... No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Qué onda? Sí. ¿Pero qué es? ¡Baile! Ya hay que ver un baile, acrobacia, canto. Es un performance de arte y tiene un poco de acrobacia, entonces esperemos que... Bueno, y ahora platíquenme de ustedes, el grupo, ¿qué es? ¿De dónde vienen? ¿Cómo vienen? Pues todos somos bailarines independientes, y hubo un coreógrafo que nos contrató, y pues ya... Armaron un show. Enseñamos un par de días. ¿De México? Sí, agencia, se llama Funky Business, nos reunió, reunió todo el talento para poder producir el evento y bailar en estas ideas de la ciudad. ¿Y traen una buena idea? Muy buena. A ver, una pequeña demostración, nada más, algo, algo. Una, un show, a ver, una. A ver, alguien más. Rápido, rápido, a ver. Una, dos, sale. Vamos para el ensayo. Y al ensayo, vámonos. Bye.